Bueno, esto arrancando, este Luciano Huaycochea, el exjugador de Cúcuta, tiro libre y gol, golazo de Alianza Petrolera. Le decía en la transmisión Yoa Jotas, si ustedes se acuerdan, Sergio Campo y Don Weimar, que en el gol de Millonarios, en el de Matías de los Santos, entra el balón por donde estaba Felipe Jaramillo. ¿Se acuerdan? Mira el balón por donde entra Sergio, por donde está el hombre de Alianza Petrolera. El primero de junio esto no va a poder pasar, no puede haber ninguno. Se agacha, porque ya la visibilidad del arquero se reduce mucho. Mira Viera, para mí es gol de arquero porque el portero da un paso hacia la izquierda, sin ver la pelota. Da un paso hacia la izquierda y cuando ya viene el remate, que es un remate a puerta, ya el balón ingresa. Para mí es más responsabilidad del portero. Yo creo que tiene que ver, sí, porque si se la pone a ese primer palo, es más virtud del que ejecuta. En este va al palo que supuestamente él tiene que cubrir más. El custodial. Y da un paso hacia la izquierda como para ganar tiempo y ese paso, buscando un anticipo, lo condena. Tuvo más oportunidades, comenzando el partido, después de estar ganando uno por cero, el equipo visitante que es Junior, ¿no? Sí, Alianza Petrolera, Weimar, la verdad, pese a que ganaba desde el minuto seis, mire este remate de una de las figuras del partido, John Vásquez, curiosamente jugó en Junior, jugó en el Barranquilla y ahora tiene un gran campeonato, viene de hacer una buena campaña con Cúcuta el año anterior y se iba a dar que el partido es así, ¿no? El que no los hace como siempre, esto no es nuevo, no nos inventamos la frase. La gente de Junior está aburrida un primer tiempo, flojo, flojo, puso a Rangel, puso todo lo que tenía, Luis Díaz, Teófilo, Cantillo. Este es el comienzo del segundo tiempo, también mejor para Alianza Petrolera, gran jugada de John Vásquez, Estefano Arango se toma un segundo más y se lo pierde José Erick Correa. Era para el segundo Alianza Petrolera, Junior no encontraba la vía, no encontraba el camino, después puso a Roger Torres, sacó a Rangel. Muy buena jugada colectiva. Muy buena, y en el contragolpe, es que la verdad, Alianza Petrolera, pese a que estaba ganando, nunca bajó los brazos. Y cambiando siempre el frente de juego para que aparezca un tercero rebatando. Acá pedían penal, creo que rebota, como les decía, hace un rato, mucho rato estuvo el árbitro Nicolás Rodríguez de Bogotá, incluso en esta jugada le ponía amarilla a Teófilo Gutiérrez, pero vamos a ver la repetición, rebota. Entonces, la verdad, no se configura porque viene de un rebote, justamente, además la distancia es muy corta. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Cierto, hay un rebote, entonces... Acertó, creo que acertó el árbitro. Sí, acertó el árbitro, bueno. Ese es uno de los primeros retos que tuvo. Esta fue Clarita, el de Teófilo Gran Pase sin mirar de Luis Díaz, que jugó extremo primero por derecha, pasó a la izquierda, después se metió al centro. Y buena respuesta de Ricardo Jerez, que lo celebra como un gol el arquero de Guatemala. Se dan cuenta que Luis Fernando Suárez tiene unos cositos de esos que se ponen en los oídos para no escuchar. Sí. Los tiene. Los taponcitos. Sí, los taponcitos. Los de los suegro. No sé si es que no quiere, exacto, no sé si es que tendrá algún problema médico o no quiere escuchar si la tribuna grita, pero me llamó la atención, nunca había visto un técnico con eso. Aquí va a llegar el empate de Junior, una falta que fue totalmente bien el árbitro. Sí. Contra Teófilo Gutiérrez y miren la sutileza de Sebastián Viera. Mira, golazo para Junior, faltaban igual 20 minutos, podía ser el zurdo y Nestroza o el derecho viera. Golazo. Uno diría, bueno, si el arquero subió es para que le pegara. El arquero de Junior es un hombre muy educado, porque Huayco Echea les hizo una cortesía de tiro libre, ¿no? Y este muchacho la correspondió. Claro, le devolvió. También de tiro libre. Le devolvió la cortesía. Y golazo. Muy bien. Muy buen gol. Sí, sí. Buena pegada, porque además como el zurdo le podía pegar Sergio. Sí. Mire que Jerez apenas se quedaba mirando, porque podía ser de los dos lugares. Claro, queda parado, digamos, ¿no? Porque, bueno, no sabía quién iba finalmente a ejecutar, por más que supiéramos que iba a viera, ¿no? Sí, esta fue clarita, estaba habilitado Teo y la pelota la manda afuera, además con toda la técnica, porque le pone el borde interno, mire. Muy buen pase, Roger Torres, habilitado, lo habilitaba Ríos. Habilitadísimo. Y la pelota se va afuera. Después del gol mejoró Junior. Tenencia tuvo todo el partido, pero le faltaba profundidad. Ya vamos a hablar del conjunto tiburón, que para mí, insisto, está ya clasificado. Fue 1-1. Reacciones. Fue 1-1. En muchas de las plazas hemos hecho este tipo de presentaciones, porque hemos salido a buscar los partidos. Cuando hemos hecho algunos cambios, que creo que los voy a hacer contra Cúcuta, el equipo también ha respondido bien.